Presidente, la verdad es que lamento muchísimo el silencio de varias compañeras senadoras de lo que está pasando en Zacatecas con el candidato David Monreal. Como subsecretario se le perdonó que vendiera un millón de vacas a un precio de 16 mil pesos cuando su valor real era de 6 mil pesos y que estas vacas entraran como ganado para el rastro, siendo que correspondían a un programa de crédito ganadero. Ahí se guardó silencio, un silencio cómplice, porque ese ganado contagió a muchos atos de ganado porque venía enfermo y se generó un problema grave y delicado. Aquí hay senadores que están cerca de los campesinos de su propio partido morena que podrían dar fe de lo que estoy diciendo. Pero lo que pasó con David Monreal al manosear, porque no hay un video truqueado, se los digo claramente, es falso que sea una mentira, es real. El video no tiene un solo corte y el candidato David Monreal manoseó a una mujer y si tocan a una, tocan a todas. No obstante que esta mujer diga que no le ha faltado el respeto. Yo recuerdo de golpizas que recibía mi madre y ella pensaba que se las merecía. Ella pensaba que había hecho algo malo contra mi padre y que por eso le había dado una golpiza. Entiendo la cultura rural de la violencia y del machismo y del patriarcado que se da en nuestras comunidades, pero no por eso no podemos condenar lo grave de esta conducta en un país donde matan mujeres, donde el feminicidio ha subido y ojalá todas y todos condenemos cualquier tipo de violencia contra las mujeres y no se guarde un silencio cómplice. Y lo que pasó con Saúl Huerta es lamentable. Lo agarraron en flagrancia. Estaba atacando sexualmente a un niño en un hotel de esta ciudad. No que se había acabado el fuero. No se llenaron la boca diciendo que ya no había fuero. Aquí dijimos que se nos quitara el fuero igual que el presidente y que se ampliara el catálogo de delitos y no quisieron. Justamente para proteger a candidatos a diputados federales como este señor Saúl Huerta. Ojalá Morena le retire inmediatamente el registro y se vaya a la cárcel porque un hombre que ataca a un niño es inadmisible. Basta. Basta de tener candidatos impresentables. Basta tener a presuntos violadores, a mandociadores y a pederastas. Muchas gracias.